Bienvenidos, estamos conectados, entérate de lo más relevante del equipo de América con Vamos Cowboys Todos los días, con un resumen de las noticias más destacadas, acerca de los vaqueros de Dallas Esto es, Un Minuto con los Vaqueros, y aquí está tu anfitriona, Ledis Suárez Hola, yo soy Ledis Suárez y bienvenidos una vez más a Un Minuto con los Vaqueros Alguien que tiene muy difícil entrar al roster de Dallas este año es el apoyador Luke Geffer Llegado a Dallas en 2019 como novato no drafteado, Geffer siempre ha tenido mucha competencia por delante Y este año no es la excepción, su rendimiento actual tampoco le ayuda Ya que Pro Football Focus lo califica como el séptimo mejor apoyador de Dallas en términos de rendimiento en la pretemporada La única carta de salvación para Geffer es mantener su rol en los equipos especiales de los Cowboys Porque entrar al roster como apoyador de respaldo se ve muy cuesta arriba para él La situación de los profundos en Dallas está complicada gracias a un posible nuevo brote del COVID-19 Al back defensivo de Monte Casey se le prohibió acercarse a las instalaciones de The Star Ya que ahora forma parte de la lista de reserva La posición ciertamente está sufriendo mucho Ya que Israel Mukwamu y Mali Hawker ya se encuentran también en la lista A pesar que en el caso particular de Mukwamu es más por prevención Mientras que Don Eva Wilson salió temprano de la práctica del martes con molestias en la ingle Esto fue Un Minuto con los Vaqueros Quédate en contacto con nosotros para saber todo lo relevante y de última hora Del equipo de América Para más información en tiempo real visita www.vamoscowboys.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!